El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado. Su cerebro es su única arma. Pero la mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa. El parásito copia. El creador produce. El parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia. Ni sirve ni gobierna. Trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria. El parásito busca poder. Desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afirma que el hombre es solo una herramienta para ser utilizada. Que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos. Y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la suya. Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos. Todos los grandes logros. Han surgido del trabajo independiente. De mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones. De los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas. Sin derechos personales. Sin ambición personal. Sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo. Tiene otro nombre. Lo individual contra lo colectivo. Lo individual contra lo colectivo.